Este es nuestro primer expositor, es el comienzo de la exposición, de un paso por la historia. Nos trasladamos la época a los dinosaurios y en él se representa lo que en teoría sucedió para el fin de esta especie. Fue la caída de un gran meteorito, que ahora mismo no lo vemos colgado, pero cuando estén las protecciones puestas también estará el meteorito. Entonces es un diorama que también es muy bonito de ver y que seguro que será lo que llame mucho la atención, sobre todo a los niños. Gracias. 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 En este nos trasladamos al antiguo Egipto y podemos observar pues la construcción de una de las de las grandes pirámides de la época con la visita del faraón a las obras y en ella podemos ver ya dos de las pirámides hechas, uno de los templos y la construcción de la tercera. Aparte pues podemos ver detalles de cómo traían o cómo transportaban los grandes bloques o cómo construían lo que era la estructura de la de las grandes pirámides que han marcado un hito importante en la historia de la humanidad. Gracias. 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 Y con este volvemos a uno de los clásicos de Playmobil. Desde siempre el oeste ha sido una de la principal temática que ha tenido Playmobil siempre. Podemos observar una ciudad típica del oeste con sus minas, con el poblado indio, con el cuartel de los soldados, con la vida en lo que es la ciudad. Gracias. Y detalles, pues, podremos observar miles, desde la recreación de Lucky Lou y los hermanos Dalton, hasta, por ejemplo, la funeraria del pueblo, el sitio para el alistamiento de los soldados de la época, la oficina del Chery, los bancos, iglesias. Miles de detalles que es verdad que llaman mucho la atención. Gracias. 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 Aquí ya nos introducimos dentro del militar moderno, recreando lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en concreto lo que es el intento de liberación de Europa por las tropas americanas después del desembarco de Normandía. Entonces, llama mucho la atención porque este tipo de premóvil no existe. Entonces, podemos ver tantos vehículos, tantos soldados, todo hecho como era en la época. Incluso, por ejemplo, tanto los soldados americanos como los soldados alemanes están con las vestimentas que llevaban en la época, los emblemas de las compañías. Aquí podemos ver dos compañías, la famosa compañía Easy, que sale en una serie famosa que es Manos de Sangre, pues podemos ver el emblema en el hombro de todos los soldados. Después tenemos vehículos, que casi todos, menos lo que son tanques que no son de Playmobil, lo que son los camiones, los coches, las motos, las ambulancias, son todos vehículos de Playmobil, pero pintados para representar uno de los acontecimientos más penosos de la historia de la humanidad. Gracias. 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 Bueno, y esta es otra de las joyas de la exposición porque lo que se va a ver aquí es que no se ha visto en ningún lado, o sea, ya no es solo por el espectacular portaaviones. La idea de este diorama, que todavía falta por terminar un poco el detalle del mar, es hacer un homenaje a la labor humanitaria que ha hecho el ejército español en los últimos 25 años. Entonces, ¿qué representamos? ¿Cómo representamos? Primero, un espectacular portaaviones que han hecho a escala de Playmobil, en el que podemos ver todos los vehículos, helicópteros, aviones, todo representando a lo que es verdaderamente un portaaviones. Incluso hay un detalle simpático, los hangares del portaaviones, que también están recreados. En las películas americanas, pues muchas veces salen que tienen un campo de baloncesto, tienen un campo de béisbol. Pues nosotros en este portaaviones tenemos un campo de fútbol, que para eso somos la potencia mundial en este deporte. Aparte de eso, pues representamos un desembarco de cascos azules en misión humanitaria, en un hipotético país africano. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver todos los vehículos que han hecho los coleccionistas. Además, no son comprados, son hechos. Podemos ver los famosos BMR españoles, los famosos camiones Pegaso, los cascos azules. Los legionarios, o sea, es todo hecho para este momento y para este biorama. La verdad que es todo un espectáculo. Gracias. 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 Con este biorama nos trasladamos a la época moderna, ¿no? A la época moderna y qué mejor representarlo con uno de los acontecimientos deportivos más importantes y más famosos y con más nombres de todo el mundo. En este caso, como podemos ver en el cartel, sería el Antequera Dakar, ¿no? Entonces, podemos ver la prueba tanto de coches, podemos ver motos, los cuales, podemos ver los distintos puestos de los mecánicos, los distintos puestos de las marcas, como KTM, como Monster, o sea, se intenta representar en realidad lo que es una de las pruebas más duras y famosas que hay hoy en día. El resultado es súper llamativo. Gracias. 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 Y llegamos a uno de los dioramas más bonitos siempre que podemos ver. En 2011, la ciudad victoriana que montaron fue todo un espectáculo y este año no se queda atrás. representa una ciudad portuaria. Representa una ciudad portuaria de la época victoriana en la cual podemos ver la vida que había en esa época, el puerto, la actividad de pesca, la vida en las terrazas, los jardines, las casas señoriales, la iglesia, la verdad que es otra de las joyas de esta exposición. Gracias. 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 En Francia y Alemania son países también son muy ricos en exposiciones y hacen proyectos muy importantes pero pero como en este ninguno entonces igual estos son los mismos coleccionistas de Alicante quien lo ha montado entonces han hecho una base militar rusa y tantos soldados y tantos soldados y tantos tanques vehículos son todos recreando realmente los vehículos que tenía el ejército ruso en aquella época. O sea, podemos ver tanto aviones como los famosos oscilos de los misiles que tanto conflicto causaron. Gracias. 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 Gracias.